You know what, it's nitro gang shit Moñelo, que anda pa' de que ese día se ve pa' de vlog Ando fogeteando todo el año smoking rain Smoking rain, oh coge Escrime lo que quiera que yo ando bañadín Tú perdiste el time y tú no puedes otra vez Tú no puedes otra vez Hey smoking rain, smoking rain Ando fíjate, siempre estoy welcome baby Smoking rain, yeah, yeah Smoking rain, yeah, yeah Préndelo, que anda siempre pa' de vlog Préndelo, que anda siempre pa' de vlog Ice-ice Ice-ice Me 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 Smoking rain, ya la leyo en la ne Smoking rain, ya la leyo en la ne No feeling Smoking rain Smoking rain Every day Ok, let's move Ok, let's move